Tengo la fortuna de tener una familia maravillosa, Javier. Me encontré a temprana edad con el amor de mi vida, con una mujer que amo con todo mi corazón, que es la madre de mis hijas, que es mi compañera, que es, punto y aparte de todo lo que significa la unión con amor y todo, es esa persona que te dice la verdad aunque te duela y que te ayuda a entender y hasta ubicarte en momentos en los que no percibes que debes de ubicarte, que debes de entender que por ahí no es, que debes de entender que eso no cambia en nada una situación a otra. Esa parte a mí me ha ayudado a crecer mucho, mucho. Mis hijas me han ayudado a crecer mucho porque mis hijas conforme fueron creciendo, las tres fueron siendo diferentes y me fueron enseñando cómo pensar, cómo piensa una persona, cómo piensa otra, cómo piensa la otra, cómo actúa igual y cómo le gustaría a cada una de ellas llevar la vida. Hay quien se la complica más que la otra. Hay quien es más feliz que otra. O sea, hay diferencia, hay individualidad al final. Y entonces también ellas me han enseñado muchas cosas donde yo me he dado cuenta que es tan sencillo, es tan fácil. ¿Por qué me complico tanto? Claro. Cuando yo le digo a una de mis hijas, te estás equivocando porque esto es más sencillo, haz de cuenta que a la vuelta me, o sea, digo, pero es que esto no me lo he dicho yo. Claro, te dan como esa moraleja. Sí, claro, pero ¿por qué no me he dicho yo esto si yo me estaba ahogando en un barrio con agua? ¿No? ¿Por? Entonces también aprendes.